El día 17, a las 21 horas, el protagonismo lo tendrá la guitarra dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur, con la guitarra del maestro Paco Cepero y su espectáculo Tradición. El pop rock no podía faltar en la programación del Teatro Alhambra, en esta ocasión de la mano de Exxon Valdés y Blam de Lam, día 19 a las 21 horas. Para los que se confiesen amantes de la danza contemporánea, anótense la cita. Día 22 de marzo a las 21 horas y día 23 a las 19 horas, nada menos que la compañía Rosas. Al frente de ella, Anne Therese Kissmaker, nos trae un espectáculo maravilloso que se titula Rosas Dance Rosas. El día 24, dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur, a las 21 horas, la bailadora granadina Belén Maya nos acerca a su espectáculo Recital Flamenco. El día 25 de marzo, la ciudad de Granada Teatro Alhambra, a las 21 horas, rinde homenaje al maestro Morente. En este caso, la nueva generación flamenca de Granada, dentro de los actos Morente más Morente, presenta su espectáculo al frente del cual están Rubén Campos, Carlos de la Jacoba y nada menos que Enrique Morente, hijo. El día 25 de marzo, el viejo rumbo del bosque, el cielo daba un abortazo, el viejo rumbo del bosque. A final del mes de marzo, una propuesta teatral de la compañía Granadina distribuye un teatro. El día 29 a las 21 horas y el día 30 a las 19 horas, el espectáculo Juana la reina que no quiso reinar. Una recreación del personaje Juana I de Castilla. ¿Cuántas veces os dije que no deseaba tomar esposo? ¿Cuántas que prefería entrar en un convento? Si me hubieseis hecho caso, mi vida habría transcurrido dulcemente entre salmos y alabanzas. ¡Una pobre monja, una humilde servidora de Cristo! Para finalizar la programación del mes de marzo, dentro del ciclo flamenco viene del sur, dos grandes del flamenco, Carmelilla Montoya y Remedios Amaya, día 31 a las 21 horas. Dicen que los viñados valen, ay, ay, los viñados de dinero, tus ojitos las de encaudar. ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. La piña que le ha rezado, que tú le ha rezado, que cada coño.